Tengo una negra que me prefiere Tengo una negra que me devora Siempre que llego no hay a que hacer Cuando me mal yo quere llorar Cuando la beso quiere mocher Cuando la abrazo me quiere ma' Cuando la de tu queremos ser, cuando la abrazo me quiere más Y el gurumita, el mechito coronado Ay, mi vallenato, como te quiero Siempre que llego no hay que hacer, cuando me marcho quiere llorar Siempre que llego no hay que hacer, cuando me marcho quiere llorar Cuando la de tu queremos ser, cuando la abrazo me quiere más Cuando la de tu queremos ser, cuando la de tu queremos ser Sigo de viaje por unos días y me demoro por mi trabajo Sigo de viaje por unos días y me demoro por mi trabajo Cuando regreso le da alegría, cuando me marcho quiere llorar Cuando regreso le da alegría, cuando me marcho quiere llorar Cuando regreso le da alegría, cuando me marcho quiere llorar Cuando regreso le da alegría, cuando la de tu queremos ser Sigo de viaje por razones y me demoro por mi cherche Gracias.